Esto es, parecía imposible una política de seguridad en Colombia. Cuando nosotros la propusimos nos dijeron, eso no se puede en Colombia, el pueblo colombiano no vota por eso. Además había el fantasma de las dictaduras latinoamericanas, que ejercían una gran opresión a los disidentes, a los críticos, a las oposiciones, y llamaban eso seguridad nacional, lo nuestro fue seguridad democrática. Un partido que aclimató la tesis de que se necesita una nación segura, segura. El alcalde no puede manejar autónomamente la seguridad. El responsable de la seguridad en Colombia es el presidente de la república, pero el alcalde tiene unas facultades constitucionales para ejercer en el municipio. ¿Qué alcalde necesitamos nosotros? Al que le vayamos a dar el lavado para una alcaldía o para una gobernación, un señor o una señora, se tiene que comprometer. No quiere decir que vaya a tener una actitud pendenciera con el gobierno, pero sí, cuando toque registrar el desacuerdo, se registra. Veámoslo en el prediado. El alcalde o el gobernador no pueden manejar a la costa en CODAS, eso es del gobierno nacional, pero ellos, esto es bien importante, es bien importante, es que los alcaldes no se pueden dedicar a firmar, a nombrar, a sacar personas o a ejecutar el presupuesto. Tienen otra tarea, tienen que ser líderes de la comunidad. Un alcalde que ejerce el liderazgo de la comunidad, tiene que salir en defensa de esa comunidad cuando la atropellen con los avalúos del prediado. ¿A dónde nos puede conducir esto? Esto puede conducir, apenas se empieza a aplicar la reforma tributaria que dieron seis meses de plazo, a que se quiebren muchas tiendas de Colombia, a que haya más agua, a que haya menos inversión. Que el gobierno tenga dinero este año, el otro, de pronto el de más arriba, para lo social, pero sin inversión esa fuente se acopla y se queda sin sostener la inversión. ¿Qué puede pasar? La profesora vende la casa y si no la vende, llega un momento en que se alcanza y no puede pagar el prediado. ¿Quién va a ser el perjudicado? Inicialmente ya después el municipio. Con unos impuestos bien altos, ¿qué pasa? Llegará un momento en que los colombianos no los puedan pagar. ¿Cuánto se crece la cartera de la DIAN? Con unas tasas de interés bien altas, ¿qué puede pasar? Hoy ya vemos un efecto. Muchos colombianos que habían aplicado, presentado una solicitud de vivienda social, están desistiendo. Mañana ¿qué puede pasar? Que no puedan pagar los créditos. Entonces esto tiene una afectación inicial a la ciudadanía, una afectación posterior a la DIAN, a los bancos y a los municipios. Y a los municipios. Esto siempre lo muestran. ¿Qué necesitamos nosotros en octubre? Agradezco porque este foro ha traído de manera muy ordenada y participativa unos temas que nos hacen reflexionar sobre octubre. Unos alcaldes y gobernadores comprometidos con estos temas. Que no lo diga ningún alcalde, ningún gobernador, que eso no es mío. No, señor. Usted no está solamente para filmón. Usted está para liderar la comunidad. Últimas intervenciones. Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Diego Delgado. Estuvo al frente, un enlace de los empresarios en la campaña presidencial. Ojalá, Juan, esto se tenga en cuenta para los avales, señora directora. El compromiso de ser líder de la comunidad en todos estos temas. Terminamos con un problema y le pido a los parlamentarios que me ayuden porque hemos repetido mucho la solución en muchas partes de Colombia. Aquí hay un 50% de desempleo juvenil en nuestro recorrido por la patria. En ninguna parte lo vemos. Último segmento sobre el tema. Señor, señor. Sí, sobre el tema. Señor, señor, acá. Sí, sobre el tema. Sí, señor. ¿Qué horas son? Estamos ya, empezamos a las 9 y media, 9 y 40. Sí, ya, porque me habían dicho, porque es domingo, la cumpleañera seguramente le van a hacer fiesta en la casa. ¿Dónde está la cumpleañera? Entonces tampoco la podemos retener aquí. Y agradezco mucho, mire. Cuando no nos pudieron derrotar a nosotros con las tesas, porque la seguridad democrática, la cumpleaños inversionistas, la coerción social eran interrotables. Y el país se iba me hablando poco a poco. Ya lo que decían era, ¡Uribe paramilitar! ¡Uribe tal cosa! ¡Uribe tal otra! ¡Uribe falsos positivos! Miren, cuando yo llegué, toda esta orilla madre la tenían caer en los parques.